No me digas la verdad de que me amas, Mario. Ya, suéltame. Es que no sé, lo puedo sentir. Me amaste como Juan Miguel y me volviste a amar como Pablo Cisneros. Ya, ya, cállate, Juan Miguel. ¿Qué te molesta que te diga la verdad? No, no, no es nada parecido a todas las cosas que estás diciendo. Lo único, Juan Miguel San Román, lo único que me duele es odiarte como un te odio. Y te odio porque... porque me quitaste la única esperanza que tenía de volver a amar y de ser feliz. Tú inventaste a Pablo Cisneros para mí y luego me lo arrebataste y con él volaron mis ilusiones. Por eso te odio. Por eso no te perdono. ¿Me entiendes? No te perdono por todo el dolor que me estás causando. Todo lo que dices, estás destruyendo nuestro futuro juntos. Por favor, Juan Miguel, ¿cuál futuro? Nosotros no tenemos nada juntos. Nada. Y por favor, ya. No, Ana, por favor, recuerda esos momentos felices que vivimos. Recuerda que me amas, hazlo para que tú y yo... Ya no, ya no voy a escucharte, ya no. Ya, 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 ¿cómo quieres que te lo diga? ¿No te das cuenta de que con tu actitud no solo destruís mi vida, sino también la tuya y la de nuestros hijos? Sí, no me veas así. Porque podemos tener una gran familia. No, no podemos. No podemos. Y por favor, ya vete. Por favor, Chuy, por favor. Ya, ya, no, ya, ya, vete. Ya, ¿qué no entiendes? Para el miedo esté vacío Para no morir de frío Cuando ya no estés conmigo Sabes que sé que se te para ti Pero el mundo da cuenta Ya te diste cuenta del daño que me hicieron todos. Hija, Perdóname Perdóname Hija El hijo que esperan a Julia no es de Juan Miguel El padre de ese chamaco soy yo El padre de ese chamaco soy yo Bueno Juan Miguel Tenemos que hablar Es que te necesito mucho Te suplico que vengas a donde estoy, sí Tengo mucho miedo y solamente Es que solamente tú podrías ayudarme Y darme la tranquilidad que necesito ¿Te puedo dar la dirección? Sí, sí, ¿dónde estás? Ese día salgo por aquí Ya no necesito que me de nada, doctor Iturbe Era ella, ¿verdad? Para su información, doctor Marichu y yo hemos vivido tantas cosas juntos Que podríamos decir que tenemos una historia Una historia de amor a la que aún no le ponemos la palabra fin Gracias, Juan Miguel Gracias por haber venido Gracias por estar aquí ¿Cómo no voy a estar sin el amor que te tengo? Es incondicional ¿Qué pasa, Marichu? ¿Te incomodan mis palabras? No, lo que pasa es que... ¿Aceptaste al doctor Iturbe? No, por supuesto que no Entonces, ¿por qué te pena que te diga que te quiero? Yo nunca he dejado de hacerlo Que eres lo más importante en mi vida Sí siento mucha vergüenza Porque la verdad es que mientras... Bueno, pues mientras te has desvivido por quererme, como dices Mientras tú has sabido estar ahí siempre a mi lado Pero, pues, de un modo u otro has estado Y nunca me has abandonado Mientras has hecho todo eso por mí, yo he sido una ciega No le he hecho bien Eso es verdad A pesar de haber recuperado la vista, pues También, gracias a ti, he seguido ciega Es que he sido donterca y tan necia que esto Me da vergüenza verte a la cara No, no le he hecho bien No digas eso Es que es la verdad, Juan Miguel Yo te quiero mucho, pero es que no te merezco No repites eso por dos Porque los dos nos merecemos solo al otro porque nos amamos ¿Será? ¿Será que... ¿Qué puedes perdonarme por no haber sabido entender el amor que me tienes? No tenemos nada que perdonarnos Lo único que teníamos que hacer es seguir queriéndonos Es que ni un solo día de mi vida yo he dejado de muerte Ni yo, sí, mi amor Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, dime tú, ¿qué es lo que vamos a hacer con este amor? Seguir sintiéndolo Seguir demostrándolo día a día que nacimos uno para el otro Para estar juntos, para ser felices Y para que nunca, nunca más nos volvamos a separar Gracias Gracias, mi amor, gracias por ser tan bueno Gracias por ser mi madre, por ser el padre de mi hijo Gracias por todo, Juan Miguel Gracias por estar Gracias por estar Gracias por estar Se vuelven mágicas Con solo escucharte, con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú